Hola, soy Iván Velarda y te voy a presentar el programa que he desarrollado para resolver problemas fundamentales de vibraciones mecánicas. Debajo del video está el link donde puedes descargar la carpeta comprimida que contiene todos los archivos, tanto el manual como los programas y el archivo donde se encuentra el pseudocodio. Y el diagrama de flux. Bueno, aquí está la carpeta comprimida, lo abrimos, aquí como te dije están los archivos. Al abrir el manual encontramos esta parte de fundamentos teóricos que debemos tener en cuenta para poder desarrollar los problemas. ¿Qué es una vibración? Una vibración consiste en un movimiento que se repite en un determinado intervalo de tiempo. Esta vibración se clasifica en cuatro, tanto la libre, forzada, no amortiguada y amortiguada. La libre consiste en un sistema como este que representa un modelo matemático que está vibrando por sí mismo después de una perturbación inicial. En cambio la forzada también contiene esa perturbación, pero se vuelve repetitiva. Tener en cuenta que se simboliza de esta manera. La no amortiguada es aquel sistema que no pierde energía. La amortiguada es aquel sistema donde sí se pierde energía y bueno se divide en dos, la viscosa y la decoblo. La viscosa es la viscosa, representada por un sistema mecánico donde vibra en un medio de fluido, tanto puede ser como dice acá, aire, gas, agua o aceite. Y está representado de esta manera. El amortiguamiento de coblom, también llamado fricción, es representado por este símbolo de acá que es la fuerza de fricción. Y es el resultado del contacto que hay entre las superficies, en este caso es la masa y la tierra. Bueno, pasemos al desarrollo de los ejercicios. En el archivo se encuentra los programas, abrimos la que es vibraciones, yo ya la tengo abierta, aquí está el programa abierto, vibraciones. Ejecutamos, nos sale esta acá. Vale decir que este programa estaba diseñado o está diseñado para N grados de libertad, por eso estuve planteando de esta manera. Por ahora tocaremos el de un solo grado de libertad, el movimiento transaccional. Bueno, esta ventana es en donde vamos a poner, colocar los datos de los problemas a tratar. Aquí en el manual vamos a encontrar el primer ejemplo con vibración libre. Aquí está un ejercicio de mecánica para ingenieros, específicamente dinámica de media, el problema tipo 8.1 de este capítulo de vibraciones. Bueno, menciona que hay un cuerpo de masa de 10 kilogramos. A medida que leamos, vamos incorporando los datos. Masa de 10, está sostenido por una constata de rigidez de 2500. En un instante T0, cuando pasa por el equilibrio estático, es decir, que no hay desplazamiento, 0. Y una velocidad de 0.5. A la aceleración 0. Me olvidaba, pide la frecuencia natural y la ecuación de movimiento. Una ecuación general de vibración tiene esta forma. Y las cuales son, las constantes representan la masa, aceleración, constante de amortiguamiento, velocidad, constante de rigidez, desplazamiento, fuerza constante y frecuencia forzada. Aquí encontramos, de estas y otras más, un glosario, con sus respectivas unidades. Ahora, bueno, aquí tenemos la movimiento libre. Como ya se explicó, no es ni amortiguada ni forzada. Es decir, que S es igual a 0 y F también es igual a 0. El programa está diseñado para obtener la solución general. De esta manera, separamos los coeficientes para que se vea más presentable. Y para poder evaluar en cualquier instante. Esta ecuación también puede ser graficada. Esta es para un ejercicio de vibración libre. Ahora pasemos a un ejercicio de vibración amortiguada. El mismo libro, Dinámica, de Meriam. El de problema tipo 8.2. Bien. Usamos nuevamente el programa. A medida que leemos. La masa vale 8. Se desplaza 0.2, perdón. Listo. Y se suelta desde el reposo. Es decir, la velocidad de 0. Con una relación de constante de amortiguamiento de este valor. Para ello vamos a activar. La que. El casillero de acá de amortiguamiento. Automáticamente se habilita este casillero. El C. Es decir, se pone de color verde. Necesitamos el valor. Y el K. Es constante de rigidez. 32. Nos pide hallar la elongación para el tiempo de los segundos. Nuevamente. Nuevamente. El programa como les dije. Ya está diseñado. Para hacerse la solución general. Y para evaluar en un instante. Cualquiera. Ahí tenemos. Y bueno. Esta ecuación. No se puede desarrollar con los rangos que he programado. Pero se puede modificar. Y para graficar. Poder graficarlo. Pasemos a vibración forzada. Que consiste en. A ver. Este ejercicio. De vibraciones mecánicas. De Rao. El problema 3.3. Del capítulo de vibración armónica excitada. Nuevamente. A ver. Voy a bajar un poco. Tenemos un sistema. Donde K vale 4.000. Una masa de 10. Esta viene a ser. Si comparamos con. La forma general. La. Este. La fuerza constante. Que es de 400. La frecuencia forzada. Que es de 10. Listo. Pero. Nos olvidamos de un detalle. Debimos desactivar esta. Y activar la ecuación forzada. Listo. La solución es esta. En un instante digamos. De 8. Evaluamos. Y la gráfica viene a ser. Vamos a ver. A ver. Comparamos. 10. Ajá. Desplazamiento igual a ser. Ahí nos hemos equivocado. Ahora sí. Solución. Solución. Muy bien. Aquí está el detalle. La velocidad vale 10. No me percaté. Ahora sí. Solución. Y su gráfica. Uy. Disculpen. Bien. Ahí está. Bueno. La parte de ejercicios. Concluye ahí. Se puede combinar. Amortiguador con forzado. Ya esto es. Según al problema. Que se tenga. El manual continúa con. La descripción del código fuente. Que se tiene. Y bueno. Esto se puede ver en el. En el. Archivo en file. Pasamos esto. Se tiene también el pseudocódigo. Que lo he desarrollado. En el programa de. En este programa. Pse. E. Que es este de acá. Donde he podido desarrollar el programa. Eh. Lo he copiado. ¿No? Este archivo. También está. En el. En el. En la carpeta. Aquí. Y. Bueno. También. En el. El pseudocódigo. Pasamos a. Lo que es el diagrama de flujo. Sin embargo. Por ser. Un poco grande. Eh. Lo he hecho por partes. Pero acá podemos ver. Claramente. Código. Este. Diagrama de flujo. Código. 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 Ahí especifica claramente. Eh. Todos los. Comandos que se ha utilizado. Muchas gracias. Sugerencias. Y. Cualquier pregunta. Escribirme. Eh. En los comentarios. Eh. Gracias por su. Gracias. Gracias.